Esta es una de las presuntas cartas halladas en el computador de Raúl Reyes, fechada 4 de enero de 2007, enviada por Iván. Textualmente dice así, camarada secretariado cordial saludo, punto uno. Como estaba previsto, el 3 de enero me reuní con los generales Alcalá y Carvajal, con el cual ya me había reunido en tres ocasiones en compañía de Ricardo. Hablamos del plan patriota, cángela para política y de tres aspectos del plan estratégico. Finanzas, armas y política de fronteras. Punto dos. Por expresiones de Carvajal, parece que a nivel gubernamental se duda del triunfo por la vía armada. El argumento es la intervención gringa. Sin embargo, ante el tema insurrección popular y ofensiva final, pareció admitir la posibilidad. Alcalá es de otra visión, es de apoyo entusiasta a lo nuestro. Punto tres. Ante el tema del préstamo, a cuatro y seis años, ya la necesidad de coordinación de esfuerzos, plantea mejor propiciar la entrevista directa con el presidente para tratar esos aspectos gruesos. Alcalá dice que ofrece Maracaibo como escenario para tal encuentro y que se encarga de la seguridad. Carvajal opina que sería mejor Caracas. Les entendí que van a consultar esas posibilidades. Punto cuatro. Entre tanto nos van a hacer llegar, la próxima semana, 20 bazucas, no recuerdo el calibre, de gran potencia. Según ellos, de las cuales 10 serían para Timo y 10 para acá. Alcalá sugirió que fuera una cantidad mayor. Punto cinco. Reiteran la oferta de munición, lo cual debemos precisar con Alcalá. Punto seis. De nuevo se planteó la posibilidad de aprovechar las compras de armas de Venezuela a Rusia para incluir unos contenedores con destino a FARC. Sin asentir ni negar, dijeron que no debería ser de la misma característica del material que están importando. Punto siete. Nuevamente se habló de que Alcalá está próximo a asumir el control de puerto de Maracaibo, lo que nos daría una gran ventaja para desembarque de carga nuestra. Punto ocho. Creo que ese es el resumen del intercambio. Como decía Alcalá, tiene más prisa de que se den las cosas. Parece un amigo sincero de nuestra causa. Por los días del golpe fue quien tomó con tanques el aeropuerto de La Carlota, cuando los escuálidos, derecha, pretendían tomárselo. Igualmente fue quien se tomó el cuartel de la policía metropolitana de Caracas, que había entrado en rebeldía contra el gobierno de Chávez. Vamos a ver hasta dónde se puede avanzar en esa relación. Es todo y vamos. Algunos puntos a resaltar en esta carta. Se habla de un Alcalá quien, según la presunta carta, con fecha de enero de 2007, ofrece a Maracaibo como sede a un encuentro. Para enero de 2007, el supuesto Alcalá estaba próximo a asumir el control del puerto de Maracaibo. Y es que ese llamado Alcalá, según la presunta carta, sería quien tomó con tanques el aeropuerto de La Carlota y presuntamente quien tomó el cuartel de la policía metropolitana en Caracas. Al cotejar la información, En el año 2007, quien estaba a cargo de la brigada decimoprimera en Maracaibo, Estado Zulia, era el general Clíber Alcalá. El mismo quien estuvo al mando de la toma de la policía metropolitana. También resalta que, curiosamente, el director de la DIN, de la Dirección de Inteligencia Militar Venezolana, es de apellido Carvajal. Las autoridades tendrán que investigar. Beriosca Velasco, Globovisión.